Nos acercamos acá a Salta del 400 para hablar con una vecina del lugar. Bueno, las imágenes creo que lo dicen todo, es algo que él lo vive a diario y hace mucho tiempo que está con esta problemática, pero vamos a dejar que ella misma lo cuente. Buenos días. Mira, vamos por parte... El primer punto es que el agua que yo tengo acumulado en todo mi frente desde hace más de dos años, creo que estoy reclamando, es porque vecinos de la otra cuadra, Salta del 300, tienen los desagües del agua a la calle. O sea, tiran agua, ponerle lavarropa, baño, lo que sea. Es de la mañana a la noche que está saliendo agua de la otra cuadra. Toda la nueva bahía estamos en la misma situación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen su vereda impecable porque el agua empieza a correr, pero viene cada vez más espesa, va juntando tierra y mugre. En algunos momentos puedo pasar la pala hasta la esquina para tener mi frente limpio. Llega un punto que no. ¿Qué sucede? De tanto tirar el agua, todo el día, llega un momento que la boca de tormenta se tapa. De basura y todo. El lunes de la semana anterior fui a la municipalidad que por favor vinieran a destapar la boca de tormenta porque había llovido. No vinieron, yo tengo esto así. Ahora el agua está limpia porque llovió. Ayer estaba el agua verde, vos venís a las 7 de la tarde y mosquitos. Es un foco de infección para todo el barrio. Entonces, viene mi nieto, 18 meses, yo no puedo disponer de estar en mi vereda, ni de mi negocio, ni de mi casa, por la infección que producen esos mosquitos y la contaminación que hay. Me perjudica en el negocio. Nadie puede cruzar a mirar una vidriera para comprar algo. Nadie puede estacionar el auto para comprarlo. Entonces, primero mi reclamo es económico, después calidad de vida, después salud, porque yo quiero abrir con toda mi buena voluntad, me encuentro con este panorama, me encuentro con esta incomodidad, me encuentro hablando de una manera que no soy, y me encuentro criticando, quejándome, enojada, que yo no soy así. A mí me gusta resaltar lo bueno del barrio, lo bueno de la ciudad, lo bueno de la gente. Pero es una impotencia terrible. El año pasado, en el invierno, la calle cortada, el colectivo no pasaba, tremendos pozos que tuvieron que rehacer el asfalto. La calle cortada, el mercado de la esquina, te lo puedo decir, los negocios de acá perdimos cantidad de ventas de clientas. Lo que yo hoy no vendo por este agua, mañana ya no lo vendo. Es dinero perdido, es dinero que no ingresa en mi casa. Entonces, bueno. Vos nos comentabas que hiciste reclamos al municipio. Al municipio dos veces. O sea, me toman el reclamo. Fui a Medio Ambiente. Fui por segunda vez a explicarles este foco. Me entendieron de una manera excelente, te tengo que decir, pero yo justamente me dijeron, nosotros visitamos a los vecinos, no sé si les dejan carta o algo así. Intimaciones, claro. Intimaciones. Eso sigue su curso. Entonces me dijeron, acá como que no tenés que venir a hacer nada más. Voy a la municipalidad, la chica de la Ventanilla también me atiende de manera excelente, pero también me dijo, yo dejo asentado que tienen que hacer eso, como que acá no tenés que venir más. Bueno, ¿a dónde voy? O sea, ¿a qué ventanilla acudo? ¿Qué puerta golpeo para que me solucionen este problema? Bueno, tenemos la posibilidad de que a través de la Cámara de Airevisión, te dirijas al secretario, al director de servicios y al secretario de Obras, Servicios y Planeamiento porque es el área en la que tendría que venir a trabajar esta situación. Bueno, o sea, es simple. Simplemente estoy, o sea, lo que yo estoy reclamando es algo que es lo que ellos tienen que hacer, que es su trabajo. Primero, que vecinos no tiren el agua a la calle, porque si no, entonces significa que todos vamos a tener impunidad y todos vamos a poder hacer lo que queremos en la ciudad, porque no veo cuál es la diferencia entre una cuadra y la otra cuadra. Segundo, si no le quieren hacer nada a aquellos vecinos y los quieren dejar que sigan con su vida tranquilamente, que todos los días me pasen limpiando el agua para que yo pueda atender mi negocio como corresponde, para que no disminuyan mis ingresos y para que yo tenga una calidad de vida como tenemos todos los ciudadanos. Porque hay muchísima diferencia entre unos y otros.